Microsoft anunció que en su próxima actualización de Windows 10 no incluirá a Paint. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. Microsoft ha revelado en su sitio web los programas que ya no estarán o que no recibirán soporte en la próxima actualización de su sistema operativo Windows 10. De nombre File Creators Update, allí entre los que no recibirán actualizaciones se encuentran el legendario Paint, lo que podría indicar que su desaparición está cerca. Aunque todavía no se indica que vaya a salir, sí es claro que la empresa norteamericana no tiene planes a futuro con el programa de dibujo que lleva 32 años funcionando y que marca en su sitio web como obsoleto. La salida del programa se ha rumorado desde el año pasado cuando Microsoft dio a conocer Paint 3D, que sería su reemplazo. Un programa que permite realizar imágenes en tres dimensiones y que su uso es diferente al clásico software que se publicó por primera vez en 1985. Dentro de los programas que ya no estarán se encuentran Oblog Express, Raider App, 3D Boiler App, entre otros.